Dicen que no hay batallas en las que poder ganar, que no hay gargantas para gritar la verdad, que no nos damos ni cuenta que el mundo gira alrededor. Piensan que mi generación no sabe lo que quiere, que nos la suda y nos sentimos lo que duele, que pasamos de todo y que estamos aquí de farol. Cuentan que las cosas no están tan mal como parece, que solo un bache en este maldito presente, que nuestra supervivencia es cuestión de coraje y valor. Sueñan con un rebaño que se deje controlar, que se someta siempre a cualquier voluntad, que moleste lo menos posible y que sepa callar. Suelta cada mentira que le da por vomitar, no saben nada de ningún país o fiscal, que llevan ya muchos años apretándose el cinturón. Mientras que el pueblo ya no se ve bílida y se muere, la clase obrera es una puta sin papeles, que recibe caricias diarias de un puerco matón. Nos imprimiran, nos tratan como la escoria de este sistema social, nos apuñalan acotando los restricios de nuestra libertad. Se disculpan diciendo que todo esto es por nuestro bien, pero ignoran que ya tienen fecha de caducidad. Y yo, igual que tú, soy un muñeco entre sus barros, manchadas de barro, de mierda, de sueños que siguen tirando en las papeleras. Y tú, igual que yo, tienes la fuerza de una metralleta, así que dispara versos sin palabras, que no las detengan ni muros ni brechas. ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no! Nos intimidan, nos tratan como la escoria de este sistema social Nos apuñalan acotando los resquicios de nuestra libertad Se disculpan diciendo que todo esto es por nuestro bien Pero ignoran que ya tienen fecha de caducidad Y yo, igual que tú, soy un muñeco entre sus manos Manchadas de barro, de mierda, de sueño, que siguen tirando en las papeleras Y tú, igual que yo, tienes la fuerza de una metralleta Así que dispara versos y palabras que no las detengas, ni muros, ni rejas Y yo, igual que tú, soy un muñeco entre sus manos Manchadas de barro, de mierda, de sueño, que siguen tirando en las papeleras Y tú, igual que yo, tienes la fuerza de una metralleta Así que dispara versos y palabras que no las detengas, ni muros, ni rejas Y tú, igual que yo, tienes la fuerza de una metralleta Y tú, igual que yo, tienes la fuerza de una metralleta